¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aunque a algunos les pueda parecer, digamos que sensacionalista, el título de este vídeo, lo cierto es que sí, que hay que hacer una llamada de atención a diferentes estamentos de toda la sociedad española, en general, y a la Canaria muy en particular, porque las continuas sesiones de Pedro Sánchez a Marruecos ponen en peligro a Canarias. Ya no voy a hablar de esa última línea. Ponen en peligro a Canarias. Canarias es mi lugar de residencia y en esta isla de Gran Canaria, en el aeropuerto de Gran Canaria, se controla el espacio aéreo, en este momento el espacio aéreo del Sáhara, como muestra este cuadro que tenemos ahí, este, y que Pedro Sánchez pretende entregarle gratuitamente a Mohamed VI al sultanito. Lo cierto es que todo lo que está haciendo Pedro Sánchez está orientado a beneficiar a Marruecos y al sultanito de Marruecos por razones inexplicables hasta este momento. No les explica. No ha dicho nada en el Congreso, en la reciente moción de censura, y estamos cediendo continuamente frente a un enemigo. Es un país vecino. Vecino sí, amigo no. Es enemigo de España. Y el traidor de Pedro Sánchez le está haciendo continuas sesiones a Marruecos. Pedro Sánchez en el gobierno de España y Ángel Víctor Torre en el gobierno de Canarias, que ante esta nueva posible sesión del espacio aéreo sobre el Sáhara, el control del espacio aéreo sobre el Sáhara, que ahora mismo se lleva a cabo este Canarias, que se le dio a Marruecos, no dice ni media palabra. Es un peligro para Canarias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace un año, ya mandó aquella famosa carta a Marruecos sobre el Sáhara sin consultar con nadie, ni con su propio gobierno, desde luego no con el parlamento, y haciendo una sesión que venía a tirar abajo la historia reciente de esa zona de España. España sigue siendo oficialmente la potencia administradora. Y hay multitud de socialistas. En Canarias, el líder de esos socialistas es Jerónimo Saber, Juan Fernando López Aguilar y el propio presidente Ángel Víctor Torre. Toda la patulea socialista que continúa detrás de ellos, también. En España, el resto de España, gente que no es de aquí, tenemos a Bono, a Moratino, al propio Zapatero, que son gente que está, da la impresión, pagados por Marruecos al servicio de Marruecos en lugar del servicio de España. Por eso, porque la sesión de ese espacio aéreo sobre el Sáhara, toda esa zona que le hemos mostrado antes, que ahora mismo se controla desde Canarias, cederse a Marruecos implica un serio peligro para Canarias. De no controlar ese espacio aéreo desde Canarias, le voy a poner un pequeño ejemplo. Un avión marroquí, un caza bombardero, un caza de combate, puede ponerse sobre la base aérea de Gendo en seis minutos. No hay capacidad de respuesta, ni en la península, ni en Canarias. Pero es que además de eso, resulta que estamos promocionando el turismo marroquí en detrimento del turismo canario. Estamos promocionando el fútbol marroquí en detrimento de Canarias, porque para ese mundial, que me dicen que no es 2026, sino 2030, resulta que hay nueve estadios, me parece, españoles, dos portugueses o tres portugueses, y dos, tres marroquíes. Al tener Marruecos capacidad para tener estadios en ese mundial, los dos estadios de las Islas Canarias que corresponden al turismo deportivo de Tenerife y el gran estadio que tiene las palmas de Gran Canaria, el estadio de Gran Canaria, se verían afectados en favor de Marruecos. El gran telescopio ELT, eso, de 40 metros, no se va a construir en La Palma, se va a construir en el Atlas marroquí, apoyado también por el gobierno de España. Hay que cambiar la situación con Marruecos urgentemente. Por eso, la llamada de auxilio va dirigida a la ministra de Defensa, señorita, señora Roble. Y ustedes dirán, ¿y por qué a la ministra de Defensa? Porque estamos hablando de cuestiones militares. Marruecos es un peligro cierto para Canarias. Esas continuas sesiones de Pedro Sánchez a favor de Marruecos hace peligrar Canarias. Como España. Ya no hablo de suito y Melilla, repito. Por eso hay que dirigirse a Margarita Robles y decirle, miren, dígale a Pedro Sánchez que lo que está haciendo es una barbaridad y es una traición. Me quiero dirigir también a la Junta de Jefes del Estado Mayor para decirles que como militares se dirijan a Pedro Sánchez y le digan que estamos en un cierto peligro de confrontación con Marruecos y por lo tanto, si decisiones que pueden ser estratégicas, como esta sesión del control del espacio aéreo sobre el Sáhara, no se le puede dar a Marruecos. Me dirijo, como no, a la gente del CNI. No al mando político, que es un desastre como todo lo que toca Pedro Sánchez. A los agentes del CNI que informen de que hacer ese tipo de sesiones a Marruecos es un peligro cierto para Canarias. Me refiero ahora al Partido Popular que parece que no se enteran de nada, ni allí en la península, ni aquí en Canarias, para que hagan toda la presión del mundo, para que esta sesión del control del espacio aéreo del Sáhara no se le diga a Marruecos. Y a Nueva Canarias, que siempre ha estado a favor del Frente Polisario. Y a Coalición Canarias, porque el senador que antes fue presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es el que ha destapado esta situación y no ha vuelto a decir ni media palabra. A todos los políticos en Canarias, sabemos que el PSOE va a seguir como una sola fila única detrás del gran líder Pedro Sánchez, pero están arruinando Canarias y poniéndola en peligro. Y por último, al rey de España, que no sé qué pinta en esta historia, pero no pinta nada, puede decirle que hay que parar esta situación y no ceder nada más a Marruecos. Nada de nada. A ver si se enteran, la clase política, porque me imagino que los servicios secretos españoles sí lo sabrán en el CNI, que Canarias está trufada de espías marroquíes, que además visitan a los marroquíes que intentan opinar sobre esto o aquello para darles órdenes de cuándo hay que hablar y cuándo no hay que hablar. Lo sabemos perfectamente. Hay que parar las continuas sesiones de Pedro Sánchez a Marruecos porque están poniendo en peligro las Islas Canarias, independientemente de lo que ya hay sobre Ceuta y Melilla. Y hay que cerrar este consulado que está en las palmas de Gran Canaria, que repito, es un nido de espías marroquíes, que además están influyendo enormemente sobre Canarios, Jerónimo Saavedra, Juan Fernando López Aguilar, Ángel Víctor Torres y todo el Partido Socialista, que son aparentemente fáciles de atraer, vayan ustedes a saber con qué método, a la causa marroquí. Hay que parar esto. Y hay que pararlo urgentemente antes de que sea tarde. Y aunque algunos digan, hombre, ya estás otra vez con el tema de Marruecos, es que Marruecos es un peligro cierto para España, para Canarias desde luego, pero para el resto de España también. Así que esa llamada de auxilio, esa llamada de socorro va dirigida a esas personas y a todo ciudadano español de buena fe. Porque no hay que dejar que Pedro Sánchez siga traicionando a España y poniendo. Vaya usted a saber por qué motivos personales en riesgo la seguridad de nuestras fronteras, la seguridad de España.